Regálame una llamada, pero mía Una mirada esconde la vida, una malicia escondida Regálame algo que me ha dejado la vida Una persona y otra que me deje herida Tú vuelves en la cocina Regálame, regálame Regálame, regálame Regálame, regálame Regálame tu mejor recuerdo Y verte como en un momento Regálame tus pensamientos Regálame tu mejor recuerdo Encuentro varios despertados Déjame una llamada a medio mía Una mirada esc Bandidad Con una apariencia a la escondida Regálame algo que me alegra la vida Una razón importante de mi vida Un cuerpo en la cocina Regálame ¡Gracias por ver el video!